bienvenidos troopers hoy vamos a preparar unas alitas buffalo wing de coliflor lo primero que vamos a hacer es separar la coliflor en ramilletes lo más parecido a unos muslitos o unas alitas pequeñas en un recipiente vamos a echar un vaso de harina un vaso de cerveza una pizca de agua media cucharadita de cúrcuma media cucharadita de ajo en polvo un poquito de orégano y una pizca de sal removemos la masa hasta que se quede como una cremita rebozamos la coliflor en esta crema y vamos a hornear durante 10 minutos a 200 grados mientras se hornea vamos a preparar nuestra salsa en una sartén colocaremos 400 gramos de tomate y le añadiremos una cucharadita de jengibre un chorrete de soja y dos cucharaditas de azúcar si quieren que pique un poquito añada una cucharadita de salsa tandoori removemos y esparciremos suavemente semillas de sésamo dejando reposar nuestra salsa pasados los 10 primeros minutos de horno de coliflor le vamos a ir dando la vuelta una a una y volvemos a colocar en el horno otros 10 minutos a 200 grados terminados los 10 minutos vamos a pasar la coliflor por con la salsa restante la colocaremos en una tabla y a continuación colocaremos nuestra alita de coliflor disfruta sed feliz y suscríbete a nuestro canal